Vamos a aprender a utilizar una técnica que nos permite modelar objetos como ramas, cables, cuernos, formas más o menos rectilíneas y en low poly, con baja cantidad de polígonos y que la podamos manejar con mucha facilidad. Para eso utilizamos una curva Bezier. Vamos a empezar mayúsculas A y añado una curva Bezier. Como veis ha salido bastante pequeñita, no la escaléis normalmente con la S de escalar o con el gizmo de escalar, sino que dadle a F6 y aquí en el radio dadle el tamaño aproximado, aproximaros al tamaño máximo que va a tener. Una vez lo tenemos, veis está apoyada en el suelo, la vamos a poner de pie como el tallo de una planta. Para ello le damos, primero hacemos un giro, rotar en el eje X y 90 grados. Después rotar en el eje Y 90 grados. Y ya tenemos el tallo básicamente que luego le daremos la forma. Como veis es una línea muy suave que si entramos en el modo edición, como veis es una curva Bezier que contiene puntos que podemos mover a donde queramos y tiradores que también nos permite cambiar la forma de la curva. Bien, pues vamos a empezar a que esta línea empiece a adquirir cuerpo. Para ello nos vamos a la pestaña de datos de curva y como veis contiene una serie de controles. Primero vamos a darle profundidad a ese tallo. Para eso nos venimos aquí a biselado y le damos profundidad, veis, poco más o menos, pues una cosita así para empezar. Si os fijáis, es como un canalón, está rellenado la mitad. Esto se regula aquí, como veis pone efectivamente la mitad, vamos a decir completo, veis, y ya se ha formado un perfil cuadrado. Lo estamos viendo como muy feo porque está en modo suavizado, esto nos venimos aquí abajo donde pone curva activa y desactivamos suave. Veis, y ya vemos la forma poligonal que lo forma. Yo, un consejo que os daría ahora para ver mejor, para trabajarlo, sería en la pestaña, con esta misma curva aún seleccionada, nos vamos aquí a las propiedades del objeto y le vamos a decir que nos muestre la estructura. De esa manera vemos más fácilmente la cantidad de planos que lo componen. Volvemos otra vez a la curva y aquí veis en previsualización U podemos elegir, hasta que incluso se quede con uno, se quede en un palo recto, podemos elegir la complejidad de la curva que elijamos. Por ejemplo, así. Y bien, en el modo de edición nosotros podremos mover la curva como nos dé la gana, en principio la posición que nos dé la gana. No solamente, como estáis viendo, en un solo plano, sino que la podemos mover de lado, girarla como queramos, en fin. Las posibilidades son infinitas y es muy fácil ponerla en el sitio. Y ahora vamos a darle una modulación a esta forma, es decir, vamos a hacer que sea un poquito más gorda de abajo y que se vaya afinando arriba como si fuera un tronco. Para ello lo que hacemos es crear otra línea de cierre que indicándoselo aquí en este panel, ahora veréis como, le indica a la curva como tiene que ser de gorda en cada uno de los puntos. Cosa que también podemos variar cuando queramos, incluso lo podríamos hasta animar. Para ahorrarnos trabajo de crear otra curva como esta nos viene muy requete bien, la duplicamos con mayúsculas D para que nos haga una copia no vinculada. Y lo sacamos aquí abajo, le quitamos la profundidad, lo ponemos a cero y lo dejamos en una línea pelada. Y seleccionamos otra vez nuestro tronco. Si os venís aquí, veréis que tenemos curva de afinado y curva de biselado. La curva de biselado es para la sección, pero como estamos utilizando una sección básica cuadrada no hace falta indicárselo. Y la de afinado es la que va a modular el grosor de esta rama o lo que queramos. Para eso le vamos a decir que esa curva sea esta de aquí abajo. La mejor manera es coger el cuenta gotas y ponerlo. Y veis, ya se ha deformado de una manera extraña debido a la forma de la línea. Si os fijáis, se parece mucho a la forma de la línea lo que tenemos aquí. Ahora, si nos venimos a esta y la editamos, veis, si queremos que sea más ancha de abajo, lo que hacemos es reducir de arriba. Movemos los tiradores para que estén un poco más o menos en el sitio. Esta de aquí habrá que ponerla plana, si no, no... Y moviéndola, ahí estamos, veis, ya lo tenemos más gordo o más fino según lo queramos. Vamos a hacer que la base, veis, que nos ha quedado girada, quede más recta. Vamos a ver cómo... Esto hay que hacerlo en la... en esta línea. Esto hay que hacerlo en esta línea. Entramos en el modo edición, veis, y esto lo tenemos que poner recto ahí, más o menos, por lo menos, veis, para que nos haga... Nos haga plano. Y ahí... Como veis, ahí tenemos nuestra rama. Podemos cambiarle cuando queramos la forma y el grosor. Y podemos, por supuesto, seguir jugando con ella y cambiándola de posición, más larga, más corta, en fin, lo que queramos. Ahora vamos a ver cómo ponerle alguna rama accesoria. Para ello sería construir una rama por el mismo procedimiento. Así que, para ahorrar, lo que vamos a hacer es ambos objetos, el propio... la curva que tiene grosor y la que le indica el perfil de afinado, y nos las duplicamos y acabamos antes. Nos la ponemos aquí y le hacemos alguna variación. Por ejemplo, le vamos a quitar... vamos a hacer la rama todavía más simple y le vamos a quitar un par de... Vamos a dejarlo a 3 de resolución. Como veis, es una rama mucho más... Mucho más... Sencilla. Si queremos, podemos tocar esto un poco. No sé si así hacerlo más fino o menos. En fin, ya como queráis. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Y vamos a poner la rama en el árbol. Ya lo hemos conseguido. Como veis, está clavada, no se sale por ningún lado y ya tenemos la rama añadida. Lo mismo, la moveríamos, podríamos entrar en el modo de edición y seguir moviéndola a nuestro gusto. Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a darla por buena y vamos a convertirla en una malla, porque esto sigue siendo un artefacto vectorial que el modificador nos muestra así. Entonces necesitamos coger cada una de ellas por una a una, señalamos esta y le decimos objeto convertir a malla a partir de curva. Ahí estamos. Ahora ya no se puede editar. Ahora si entramos en el modo de edición son caras normales y corrientes. Bien, vamos al otro y hacemos lo mismo. Objeto, objeto convertir a malla a partir de curva. Y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es unir una rama al tronco. Eso se hace con una boleana que nos hace la operación. Pero para hacer una boleana se tiene que hacer entre objetos, digamoslo así, macizos, cerrados. Y si os fijáis, tanto la rama como el tronco están abiertos. Así que ya sabéis lo que hay que hacer. Entramos en el modo edición. Cogemos, por ejemplo, el selector de borde. Y seleccionamos este de aquí y con la letra F lo rellenamos. Y abajo lo mismo. Con que cojamos dos partes a este al ser un cuadrado F y lo llenamos. Y este igual. Seleccionamos, perdón, tenemos que salir del modo edición y ponernos en el modo edición de este. Que por cierto, perdonad, me he equivocado. Modo objeto. Le vamos a activar, como en el otro aquí, que se vea la estructura y todos los bordes. Y este de aquí también activamos todos los bordes. ¿Veis? Así se ve mejor. Antes no nos lo permitía porque era una curva. Ahora nos aparece. Bien, vamos a cerrar este. Lo tenemos este lado. No, no lo tenemos cerrado aún este lado. Así que entramos en el modo edición. Y seleccionamos este y este. Y F para cerrarlo. Y salimos del modo... Para poder tapar esto, le dais a la barra inclinada del teclado numérico. Y como veis nos lo aísla. Volvemos a entrar en el modo edición. Y rellenamos este. Salimos al modo objeto. Y volvemos a salir del modo aislamiento dándole a la barra. Y ya tenemos dos mallas macizas. Vamos a unirlas en una. Para ello seleccionamos cualquiera de las dos. Pero bueno, vamos a coger la más grande. Y le vamos a aplicar aquí, donde está la llave fija, el modificador boleana. Ahí está. Vamos a hacer unión. En principio debería ser el que quisiéramos. Y le vamos a decir aquí el objeto que queremos que lo haga con la rama. Y ya lo ha hecho. Si os fijáis, ya... Aún podemos mover los objetos si queremos variar su posición y se refrescaría su geometría. Pero bueno, dando por hecho que ya están bien, diríamos aplicar. Y ahora ya este objeto, si entramos en el modo edición, como veis, está ya perfectamente unido. No tiene geometría oculta. Pues mira, sí. Se nos ha quedado esta. Mentira. Ahora, perdonad, disculpad. Esto de aquí es el anterior operador. Tenéis que tenerlo en cuenta. Este es el anterior operador que se ha quedado aquí. Y este es el primer operador que ha sufrido la suma de este. Nada, este en principio lo borramos. Y aquí tenemos la pieza. Cada vez que se hace una boleana, vamos a abrir aquí esto de aquí. Cada vez que hacemos una boleana, conviene limpiarle, quitarle los duplicados. Entonces, como estamos en el modo edición, seleccionamos todo y aquí decimos remover dobles. No nos dice cero vértices, o sea que no había ningún problema. Pero las boleanas, según la complejidad, no cuesta nada hacer esto. Ahí lo tenemos. Y esto, nada, cogemos y nos lo exportamos como 3D Studio+. Vamos ahí al escritorio. Le decimos solo lo seleccionado para que no nos exporte la cámara ni nada de esto. Y exportar 3DS. Una vez lo hemos exportado como 3D Studio, nos abrimos Pepakura y echándolo en esta zona de aquí, o diciéndole abrir, elegimos el archivo exportado 3D Studio. Si tenemos algún problema, lo podemos exportar en otros formatos como Objet, Wavefront, en fin. Y también lo reconoce. Lo abrimos. Nos pregunta si queremos revolver las caras. No flip. Y finish. Y ya tenemos nuestro arbolito. Si le damos a desenvolver automático, no está mal. No lo hace demasiado mal. Aquí tendríamos que empezar a distribuirnoslo de manera que... Aquí tenemos la pieza a pegar, aunque en realidad no haríamos el agujero. Lo utilizaríamos solo como marca y lo pegaríamos por aquí. Ya solo nos quedaría reorganizar la posición del recortable. Y ir montándolo, desmontándolo, según nos convenga. Este de aquí, por ejemplo, estaría mejor aquí. Y así todo. En fin, y con esto podéis hacer árboles low poly o cuernos de alce o cualquier otra cosa de estas. Un saludo y mucho ánimo. Un saludo y mucho ánimo.